No, para. Yo le da Pastor Uzi. No, yo me rasco. No, yo me rasco. No, pero se acabó. No, pero se acabó. Vamos a ver si piensa desaparecer. No tenemos miedo. Siéntense, siéntense. Qué linda tenerlo de nuevo acá. Sí, sí, sí. La gente está con mucho temor, Maxi. No hay por qué, no hay por qué. Maxi Yacoña. Yo le dije que se llame Maxi Yaco. Que no nos mire. Que suena mejor. Que no nos mire. Que no nos mire. Mirálo fijo. No, no me mire. No, no. Hacelo a desaparecer. Te pido, por favor. Vení, vení. Cuando vas a sentar, lo vas a hacer de pie. Como quieras. No, como quieras vos. Como vos quieras. Es más, me gustaría hacer algo hoy con Virginia que quedó pendiente. Ah, es un boludo. Mirá, porque yo sé que... Recién arranca. Decirle que espere un poquito. ¡Qué boludo que siente! Acá hay gente haciendo colas un año. Que llegás avanzado a hacer cosas. Hace 20 años, la conoce de los 17, que Pereira no le puedo tocar todavía ni el timbre de la casa. Así que, por favor, tranquila. No, pero yo sé que a Virginia le encanta la magia y el otro día se quedó con ganas de... Virginia, ¿te animás? Poné las manos así. Entonces, yo una cosa. Cerrá las manos. Acercate. Cerrá las manos. Perfecto. Y Mariano, ¿sabes que estás acá? Sí. Señalame una mano. ¿Seguro? ¿Esa? Sí. Entonces, la otra a descartar. ¿Está bien? Perfecto. Esa, Mariano. Sí. Quiero que se vea bien ahí. Una cruz. Una cruz. ¿Se ve bien la cruz ahí? Sí. Sí. Por favor, todos los cortos, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, Virginia, acercá la mano, pero no la abra. Solo acércala. Lo voy a mostrar así de cerca. Me voy a mover un músculo. No. No, no, no. No te creo. Se va. ¿Eh? No, dale, dale. Para un poco. Pero esperá. Sigo bien. Estuvo tu mano siempre cerrada. Se está viendo. Y vos, Mariano, que hiciste esa mano. Sí, yo lo que quiero. Yo no me acerqué en ningún momento. No, no, se está viendo. ¿No sentiste nada? No. Abrí la mano. Abro. Me da miedo. ¡No! No puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No, es un animal. Muy bien. No, es un animal. Lo juro. No, esto es raro. Esto no es normal. No, no, es un animal. ¿Le mostraste la mano? ¿Le mostraste la mano? ¿Le mostraste la mano? ¿Le mostraste la mano? ¿Le mostraste la mano dos veces? ¿Cómo? La próxima lo puedo hacer de vuelta. Pero repetir un juego de magia pierde la gracia porque pierde la sorpresa. No, no, no. El clásico. El clásico. El clásico. ¡Le quiere cagar el truco! ¡Le quiere cagar el truco! La gente se va a poner grande y va queriendo cagarle cosas a la gente. Perdón. ¿Tenés otro? Sí, hacemos algo más. Dale. A nosotros nos hace lo mismo. Ya que están ustedes dos parados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Por ponerte por acá, Virginia. ¡Uy, la puta madre! ¿Para qué me quedé? Mirá. Vamos a probar un experimento de empatía. La empatía, como saben, es esa capacidad de poder percibir el mundo interior de otra persona con solo mirar, poder saber lo que está sintiendo. La conozco más que nadie en este ambiente. Nadie la conoce más que yo. Entonces va a funcionar. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Virginia. ¿Qué? Hacé lo siguiente. Vas a estar relajada. ¿Está bien? ¿Relajada? Es más, cerrá los ojos y no digas... Concentrate y estate atenta a cualquier cosa que pase porque yo después te voy a preguntar. Cualquier cosa que sientas yo te voy a preguntar. Lluvime el ambiente, lluvime la música acá. Apretá mal los ojos, Virginia. Ahí está. ¿Sentiste algo, Virginia, sí o no? Sí. ¿Dónde? Puedo decir acá atrás de mi hombro izquierdo. ¿En tu hombro izquierdo? ¿Qué sentiste? Como que me tocaron con el dedo. ¿Cuántos toques? Dos. ¿Dos toques? Sí. ¡Talino! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Yo? Sí. ¿Dónde? En la nariz. ¡No! Señalame, señalame. ¡No! ¡No! Señalame, señalame dónde. No, no, no. No, no, no. Señalame dónde. ¿Yo? Acá, en la nariz. ¿Sí? ¿Lo sentiste? ¡No! Abrí los ojos. ¿Qué? Abrí los ojos. Lo que pasó es que yo le toqué a Mariano acá y acá y lo sentíste vos. Nadie te tocó. ¡Nos uro por Dios! ¡Nos uro por Dios! Me tocaba vivo, no había tu pecador de nada. ¡Nos usen las matadas! ¡Nos caramazgos! ¡Nos caramazgos! ¡Nos juro! ¡Nos caramazgos! Me tocaban a uno y les dolían al otro. Los hermanos caramazosos. ¡Nos juro! ¡Nos no. ¡Dios, Dios! ¡Para, para, para! ¡Lo juro, lo juro! ¡Es un genio, no puedo creer! ¿Tenés otro? ¿Hacemos algo más? Dale. Creo que están con celulares arriba de la mesa. ¡Uy, no, boludo! Lo vi hacerlo por televisión. Lo vi cuando yo falté que lo hiciste con mi hija, Bernarda. ¡Ah, lo viste! ¡Uy, boludo, no! Vamos a inventar algo. Vos entrás siempre con el pulgar, ¿no? Sí. Con lo cual, si yo en algún momento hubiese querido ver el código de ella, no hubiera podido porque no era. Entrá, entrá a la... ¿Con el pulgar? Sí. Si vos vas a venir el último día y te vas a llevar el teléfono y te vas a llevar el teléfono. Acá vas a tener un problema a la salida. Entrá en la calculadora. Estás en la calculadora. Sí, está en la... ¿Lo puedo mostrar o qué? ¿Se ve? Mostrá, mostrá, mostrá. ¿Está bien? ¿Está en cero? Él entró en la calculadora. ¿Está en cero? Sí. Ah, está en la calculadora. Bien, perfecto, se ve perfecto. Entonces va a hacer lo siguiente. Poné... Poné este de espaldas para que nadie vea lo que vos decís. La gente en su casa me cree. Juro por Dios que esto está pasando. Por favor. Entonces poné seis dígitos que no tengan nada que ver con la contraseña de tu celular. Esto que voy a mostrar ahora lo aprendí en los cajeros bancarios. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Listo! Hay que tener mucho cuidado que hay gente que intenta... Listo. Robar. Apretá una vez la tecla Más. Listo. ¿No está? Qué buen género la... Y ahora, sin que nadie vea... Estaba viendo yo. Sin que nadie vea... Apretá los seis dígitos de la contraseña de tu celular. Pero que nadie lo vea. Tratá de que no... Yo no pueda ver absolutamente nada. ¿Está bien? ¿Ya está hecho? Listo. Y ahora apretá una vez la tecla igual. Ay, no, pero ahí suena bacana. No importa. ¿Qué pasó? Contanos. Metí ocho... Bueno, no importa. Hacelo de vuelta, tranquila. No pasa nada. Rápido, rápido, rápido. Paren, paren, paren. Apretá las... ¿Me borrá? Sí, listo. Apretá buenísimo. Ya puse, puse. Puse en serio, perdón, perdón. Listo, listo. Perdón, perdón, lo hago rápido. Tranquila, no pasa nada. Pone seis dígitos que no tengan nada que ver. Sí, manita, es televisión. ¡Pará! Más y ahí va. Ahora tu contraseña que nadie vea nada. ¿Está bien? ¿Le apretaste el igual? Listo. Te dio un total cualquiera, ¿sí? Sí. Ahora, si yo viera el total, hay quien puede pensar en la mesa. Bueno, acá... Es una cosa matemática, por ejemplo, ¿no? Que yo mire... Pero no conozco ninguno de los dos términos. O sea, que no podría... Pero por las dudas, hacer lo siguiente. Apretá una vez la tecla C. ¿Está bien? Listo. ¿Y sabemos este número? No, no, no importa, no hace falta. Y ahora salí de la calculadora, anda a la pantalla de inicio. Salí de la calculadora, anda a la pantalla de inicio. Y borró. Y listo. Bloqueado. Bloqueado, bloqueado. Ahora, poné bloqueado. Puse a vos. Déjame ver el bloqueado, hija. Ah, perdón. Hubo un solo momento donde pusiste tu clave. ¡Ah! Hubo un solo momento donde pusiste tu clave. Sí. Decime una cosa. ¿Tu clave tiene algo que ver con tu fecha de nacimiento, puede ser? No, perdón, ¿tiene que ver con tu DNI? Sí. Sí, sí, sí. Yo ya creo que lo tengo. ¿Qué le dijo? ¡Me muero! ¡Ay, me muero! Que está en mi documento. Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner algunos. Repetí una y otra vez el último dígito en tu cabeza. Una y otra vez. ¿Y otra, serio? Sí, el último dígito, el último dígito. Dos, siete, 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 siete. De frente, mirá. Ahí. Ahí. ¡No! ¡No, boludo, se tóó! No, ¿cómo puede ser? Le contamos a... No sé. ¿Puedo yo con el... ¿Podemos hacerlo con el mío? ¿Puedo probar alguna otra cosa más para que sea algo diferente? Para no... Sí, lo tiene abierto, boludo. Lo cuento. Bueno, ya después lo cambio al contrateño. Pero puse seis dígitos, puse 250985, que es mi fecha de nacimiento, y después puse los seis dígitos, que hasta ahora eran mi DNI inicial. Claro, por eso me venía la fecha de nacimiento también. Por eso. Pero tu DNI... Y yo no sabía, no sé tu DNI tampoco, y no sabíamos que iba a ser. Mi DNI no lo sabe, pero evidentemente sí, porque lo puso. ¡Ay, hijo de Dios! No, no puede ser. ¡No puedo! Hacele a Chiche uno, hacele a Chiche uno. ¡Ay, no puedo creerlo! Yo no tengo clave. No, no importa, ¿qué tenés? Porque tenés un reloj de aguja. Sí, tenés un reloj. Bien, bien, bien. Buen reloj. Vos me habías dicho... No tengo diez minutos a adelantar. Claro, porque vos tenés... Vos claramente adelantás el... Está bien. ¿Lo querés hacer con alguien normal? Diez minutos a adelantar. ¡Ah, qué chabón raro! ¡Qué chabón raro! ¿Qué chabón raro? Ahí dice... ¿Qué importa ahora? Ocho, pero vamos a tomar la hora del reloj de Chiche, ¿está bien? Sí. Dale. ¿Está bien? Quiero que se ve ahí. ¿Se ve? Ocho. Menos cuarto. Menos cuarto. ¿Alguien tiene para confirmar si por lo menos sí? Bueno, se ve. Ocho menos cuarto. Está fuera del reloj. Es lo que se quedó sin pila, capaz. Poné tu mano izquierda, palma hacia arriba. ¿Lo tiene atrasado una hora? Sí. Una hora. Una hora atrasada. Poné la mano. Decime un número difícil. Hasta alto, bien alto. Hasta el 30. Difícil. Hasta la pila. No, hasta el 30. Hasta el 30. Hasta el 30. Difícil. 29. 29. Vamos a intentar hacer un viaje en el tiempo hacia atrás. Vamos a viajar en el tiempo hacia atrás, al pasado. No. Y vamos a mover las agujas de ese reloj la cantidad de minutos que dijiste. Si dijiste 29, vamos a mover 29, ¿está bien? Poné tu mano así firme. Adelante. Decime si sentís... No, no. Cerrado, cerrado. Fíjame adelante. Decime si sentís esto. ¿Sentís esto? ¿Sentís esto en tu mano? ¿Lo sentís un poquito? ¿No? Está empezando a bajar los minutos. Está yendo de menos cuarto que estaba a menos 20. Ahora está menos 25. Ahora está y 30. Ahora está y 25 y 20. Ahora está y cuarto. Abrí la mano. No, no está y cuarto. No está y cuarto. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Y ahora, chiche. No, no puede ser. ¡No, no! Este chico está perdido el viento. Y ahora, chiche. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? No, es terrible. ¡Por Dios! No, no, es terrible. ¡Lo viste! ¡Es demoníaco! ¡Lo viste! ¡Es un hijo del demonio! Sí, sí, sí. Es peligroso. ¿Será que era... ¡Ah, es terrible! Quiero preguntar, ¿son trucos? Sí, son ilusiones. Ilusiones, no trucos. Se puede decir truco, pero mal ilusión. ¿Cómo lo hacemos la verdad y cuando vemos la hora que te da? Es la hora, sí, también es la hora. ¿Podés mostrarlo? Es en el reloj de chiche. Una hora atrasada lo tenía chiche. Es el reloj tuyo, chiche. No, vamos a ver si ilusiones. Este no es él, ¿no? Pero yo sentí las cosas. No, 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 no. ¿Cómo lo? Se adelantó 29 minutos exactos. ¡Para, para, para!